Y algo que, bueno, tengo muchos años soñando es subiéndome a un podio olímpico. Así es como mi sueño de vida. A mí no quiero ir solo a unos Juegos Olímpicos, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos a ganar. Mi papá me inició en el deporte desde que tengo más o menos 5 años. Empecé haciendo karate en la Casa de la Cultura en San Juan Ixtayopan. Después de eso empecé a nadar. Yo empecé a nadar en la alberca de la Delegación Tlágua cuando tenía 8 años. Y bueno, pues me gustó mucho el agua, dejé el karate, me dediqué todos mis tiempos libres a la natación. Más o menos cuando tenía 12 años empecé como a darle más en forma a la natación, a competir. Y bueno, cuando tenía 14 años conocí el pentathlon. Yo empecé a entrenar natación en la alberca de la Delegación Milpalta. Y bueno, ahí había un equipo de pentathlon. Y empecé a entrenar con ellos y a los 15 años pues empecé a dedicarme en forma al deporte, ya más profesionalmente. Cuando tenía 15 años fue cuando me vine a vivir al cenar. Y bueno, a partir de ahí pues ya me dediqué muy de lleno al deporte. Pues sí, el pentathlon ha tenido infinidad de modificaciones. A mí me ha tocado ya varias. Cuando yo empecé en pentathlon, por ejemplo, el tiro era separado a la carrera. Tirábamos con Diabolo, con pistolas de Diabolo de presión de aire. Y bueno, ya era una carrera campo traviesa de 3 kilómetros. Pues ha habido infinidad de modificaciones desde antes de que yo empezara. Las distancias eran diferentes. Antes el tiro era con calibre 22. Los obstáculos eran carreras de caballos en vez de saltos. Y bueno, todavía el pentathlon pues se supone que es como el primer deporte olímpico que existió. De hecho, se llama moderno porque cuando se iniciaron los Juegos Olímpicos modernos, pues se hicieron modificaciones para que fuera como el deporte máximo del olimpismo moderno. Y bueno, fue el primer deporte que se agregó a la lista de los deportes olímpicos. Y todavía si nos vamos a más lejos, pues era como el máximo deporte de los griegos, el pentathlon. Pues era totalmente diferente. Eran pueblos de atletismo y la última prueba era lucha. Que pues en esos tiempos era lucha-muerte. Y ya el que sobrevivía pues era el ganador del pentathlon. Pero ya eso es un pentathlon totalmente diferente. Oye, ¿tú llevas tu caballo o te dan uno? Nos dan uno. En el pentathlon el grado de dificultad que tenemos nosotros en la equitación es que la sede pone caballos y el caballo que tú montas no lo conoces. Es por un sorteo. Y antes de hacer tú tu competencia, te dan 15 minutos para que te adaptes al caballo lo mejor que puedas. Y ya sales a la competencia. Se supone que nosotros como pentatletas debemos de tener la habilidad de adaptarnos a cualquier circunstancia. Hay una historia con la que se supone que se originó el pentathlon moderno, que era un mensajero inglés. Que tuvo que llevar un mensaje muy importante y en su viaje pues tuvo que correr, tuvo que pasar obstáculos a caballo, tuvo que nadar un río, se tuvo que defender con su espada y tuvo que usar la pistola para poder entregar su mensaje. Entonces de ahí nació la idea del pentathlon. Bueno es natación, esgrima, salto con caballo y tiro y carrera. Les comento que tiene unos años que la prueba del tiro y la carrera las juntaron. Ya es una combinada en la que tiras 5 siluetas, te ponen un blanco más o menos como de este tamaño, es pequeño. Tú estás a 10 metros, le tienes que dar 5 veces con una pistola que pues ahora es un punto láser. Cuando detecta que le diste 5 veces sales a correr 800 metros y regresas otra vez al stand de tiro y vuelves a darle 5 veces. Hasta que no le de 5 veces no puedes salir a correr y pues eso lo repites 4 veces. Corres 4 veces 800 metros y 4 veces le tienes que dar a las 5 siluetas. Yo la verdad siempre tuve buen apoyo por parte de mi familia, de mis papás. Hubo una parte donde sí mis papás tenían dudas de que yo me dedicara tanto tiempo al deporte porque pues ellos le apostaban más a una, pues como que me dedicara más a una educación universitaria. Mis papás son médicos, mi hermana mayor también es médico. Entonces pues ellos querían que yo siguiera esta línea de profesionista. Y bueno, lo que hice fue siguiendo el deporte, dedicándome de lleno, pero también seguí con la universidad. Entonces yo soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, estudié en el politécnico. Actualmente estoy haciendo una maestría en administración. Y bueno, nada más en algún momento tuve como esa parte de que mis papás como que no confiaban tanto en que pues esto fuera lo mejor para mí, dedicarme de lleno al deporte. Pero pues siempre tuve, al final de cuentas siempre me apoyaban en lo que yo quisiera hacer. En el momento como que no me caía al 20, ya como que cuando iba corriendo pues iba festejando y me sentía muy contento, pero o sea yo toda la competencia estuve muy concentrado y unas horas después cuando ya estaba en el hotel, estaba más tranquilo, ya había pasado todo, pues como que ya me llegó la reflexión de, pues de órale, pues ganaste una competencia a nivel mundial y pues ahí fue donde me empecé a sentir realmente muy feliz. Y yo creo que más que nada satisfecho con todos los años que tengo de trabajo. Sí, de hecho cuando acabé de competir pues mucha gente me estuvo llamando, entre ellos mi familia, porque pues estaban viendo la competencia en vivo. La verdad yo estaba muy contento, es la primera vez que me subo a un podio en Copas del Mundo, hice una competencia muy muy buena. No tenía la certeza de que iba a ganar la competencia, pero con el trabajo que tenía yo ya sabía que me iba a ir muy bien y a eso iba. Realmente pues sentí una satisfacción y más que nada una sensación de alivio, porque pues era por lo que estaba trabajando y lo conseguí. Algo bueno y malo que tenemos los deportistas es que nunca estamos conformes con lo que hacemos. Hice esta competencia y lo disfruté en su momento, pero pues ahorita no me queda más que seguir trabajando y pensar en lo que sigue. Bueno, la verdad sí es una cosa de mucha dedicación y yo creo que más que nada motivación, porque sí es un poco pesado. Yo entreno aproximadamente 8 o 9 horas al día y bueno son 8 o 9 horas al día, más otras 4 o 5 de escuela, más los traslados. Entre semanas se podría decir que me dedico totalmente a entrenar y escuela. No hago otra cosa más que, pues en el entrenamiento viene incluido lo que es cuidar tu alimentación, tratar de cuidar los descansos lo más que puedas. Es como un trabajo de tiempo completo y pues mis ratos libres, mis ratos de descanso, pues podría decir que es cuando voy a la escuela. Ya fines de semana pues entreno los sábados hasta la tarde y ya después del sábado y domingo pues ya es cuando le dedico un tiempo a la familia o estoy con mi novia. Ya es como para despejarme de todas las actividades que tengo en la semana. Sí, me tengo que cuidar bastante, tengo que cuidarme pues últimamente con el tema del glenbuterol y esas cosas también tengo que cuidar mucho donde como. Y tengo que cuidar también, fuera del glenbuterol, pues también cosas que no me vayan a enfermar o por ejemplo la semana pasada me enfermé del estómago y pues es algo que sí puede afectar mucho. No lo considero un gusto culposo, pero hablando de dietas, por ejemplo algo que a mí me gusta mucho y yo creo que voy a hacer este fin de semana, cada que voy a San Juan. No sé si conozcan las nieves del Tuercas. Sí, por supuesto, te vas a echar con ella. Bueno, siempre que voy para allá como nieve de piñón del Tuercas. Sí, pues es mi casa, la mayoría de los fines de semana pues yo voy ahí, cada que tengo un tiempo libre pues es a donde yo voy a descansar con mis papás. A San Juan Ixtallopan pues es donde yo hice mi primaria, es donde recuerdo a todos mis amigos de la infancia, todas mis experiencias de niño pues las viví allá. Yo se podría decir que todo lo que soy hasta antes de venirme aquí a los 16 años, pues lo viví en San Juan Ixtallopan. O sea, tuve miles de vivencias ahí y yo recuerdo, más que nada yo creo que mi tiempo en la secundaria como los tiempos agradables, era bastante divertido. Si realmente quieres las cosas, los sueños se pueden lograr. No hay ninguna limitante siempre y cuando tú tengas la voluntad de hacer las cosas. Me he topado con muchas trabas, trabas con las que la mayoría de los deportistas pues hubieran dejado de intentarlo ya hace tiempo, pero pues uno teniendo la voluntad de hacer las cosas pues no hay nada que te impida hacerlo. Nada más es cosa de dedicación y que realmente pongas el empeño necesario para tú cumplir tus sueños. No importa donde vivas, las condiciones en las que estés, si tú realmente tienes la voluntad de llegar a hacer algo, pues tú encuentras el camino y lo vas a hacer.